Excelente foro para discutir las tendencias de tecnología, para ayudar a las operadoras a sobrevivir en este nuevo contexto de precios bajos que puede continuar uno o dos años más. Y con la implementación de nuevas tecnologías podemos aumentar las reservas, aumentar la producción y reducir los costos de producción de los campos aquí en Bolivia. Históricamente la manera de operar fue un proceso de licitaciones que demoraron mucho tiempo. Pero cada vez más hay un buen diálogo entre compañías prestadoras de servicio y las operadoras. Y el resultado es que las operadoras pueden implementar nuevas iniciativas más rápidamente y más eficientemente. Estamos compartiendo más información para llegar a mejores soluciones para el IPFB, otros operadores y el país, como en todo. Y el gobierno aquí ha estudiado el problema y ha promulgado nuevos reglamentos para asegurar la competitividad de la industria. Y estamos muy optimistas que el crecimiento de la industria continuará aquí como resultado. Sí, hay mucha oportunidad de exploración y nuevo desarrollo en el país. Sobre una pequeña fracción del país ha sido explorado en detalle. Y bueno, hay nuevos reservorios, por ejemplo, los reservorios no convencionales, la Roca Madre, donde tecnologías como el facturamiento hidráulico pueden abrir nuevos horizontes para la industria aquí.